Música Denominamos música sacra cualquier pieza que tenga un tema de trasfondo religioso. La verdad que es un término bastante abierto porque evidentemente yo me dedico muy de lleno a músicas del barroco y del clasicismo, a lo que denominamos la interpretación histórica de la música antigua. Había muchísima música de este cariz, oratorios, misas, cantatas de temas religiosos, pero luego en realidad es un ámbito abierto a cualquier música que tenga un cariz más místico. Hay incluso música instrumental que no tiene texto sacro, pero en mi caso como violonchelista las suites para violonchelo de Johann Sebastian Bach muchas veces tienen cabida también en festivales de música sacra porque él era muy devoto y las escribió evidentemente con un tipo de inspiración muy en la línea de lo divino y por eso también entran en esa descripción muchas veces de música sacra. Me formé primero como violonchelista moderno, como en las orquestas sinfónicas que tenemos, pero fue después cuando decidí dedicarme a la música antigua. Me fui a Holanda a estudiar interpretación histórica de la música antigua y desde entonces formé, creé mi grupo La Ridirata, hace 16 años, que es con el que estoy trabajando mucho este tipo de repertorios y evidentemente en este tipo de músicas tenemos mucha cabida muchas veces en festivales de música sacra y con este tipo de repertorios. La verdad que al final en la música del barroco encontramos muchos elementos comunes entre música sacra, música profana, ópera, todo tipo de músicas. Pero es verdad que una cosa que me gusta mucho dentro de la interpretación histórica es intentar que esas músicas suenen lo más parecido posible a lo que pensamos que hubieran sonado en el barroco. Nosotros lo que hacemos es utilizar instrumentos de época, o sea, los violonchelos, los violines en vez de cuerdas de metal tienen cuerdas de tripa, que sonan de otra manera. Utilizamos un clave en vez de un piano, utilizamos flautas de madera, o sea, son digamos las versiones de los instrumentos que conocemos pero las versiones que existían en el barroco y esto hace que la sonoridad sea muy diferente, muy interesante. Tiene una parte como muy bonita creo yo, que cada vez que la haces la vuelves a interpretar y puede salir un poco diferente, nunca haces dos veces la misma interpretación. Para nada, no. Lo que pasa es que al final yo creo que, o sea, que hay que entender cada cosa en su época. En la música barroca evidentemente muchísimos compositores se inspiraron en temáticas religiosas o divinas y eso les motivó para escribir obras de arte maravillosas y piezas maravillosas. Yo creo que hoy en día para nosotros como intérpretes es indiferente totalmente si uno es más o menos religioso. Simplemente digamos que nuestra religión es la música, esa pieza y rescatarla de la manera mejor posible. Una parte importante del trabajo a veces es encontrar partituras perdidas en archivos que nadie ha escuchado en 200 años y de repente las puedes llevar a la luz. Entonces ese es el aspecto ahora mismo que más me interesa. Evidentemente he estrenado composiciones modernas y han compuesto cosas y demás y es muy interesante y creo que hay que potenciar un montón la composición hoy en día. Yo creo que cada vez hay más festivales que se dedican a música antigua, que programan música sacra, muchas veces incluso es que ambos términos se mezclan porque es verdad que en el barroco en el clasicismo había mucha música y temática sacra y es muy habitual ver festival de música sacra y antigua, muy habitual en muchas ciudades. Y creo que hay un boom bastante importante, cada vez hay más conciertos, más agrupaciones, ha subido mucho el nivel de los instrumentistas que se dedican a esto. En mi época realmente tenías que ir a estudiar fuera si querías dedicarte al barroco y hoy en día no, hoy en día podemos estudiar en muchos conservatorios la música antigua con mucho nivel, hay gente muy buena y cada vez hay más festivales con mucho público. Yo creo que es un buen momento para la música antigua. Gracias por ver el video.